Saludos amigos de Deportes RPC, nos encontramos con Rosario Vargas, vía Zoom por supuesto, porque ya está en España y acaba de firmar con el Rayo Vallecano Femenino. Rosario, qué alegría tenerte aquí con nosotros, buenas tardes por acá, ex noche ya y ahorita en España. Cuéntanos, danos tus primeras palabras, esas primeras impresiones de lo que significa para ti ahorita este cambio de equipo y sobre todo esta nueva aventura que vas a iniciar en España. Bueno, al final es un paso más en mi carrera, es un paso más en el fútbol femenino panameño, yo creo que todo esto no solamente es por mí, es por Panamá, por ese paso final que nos queda para ir al Mundial. Al final yo creía que esta era la mejor opción para yo poder llegar en buen ritmo al repechaje y bueno, hoy fui, firmé, conocí al cuerpo técnico y las instalaciones y estoy ilusionada y con ganas de trabajar para poder volver a subir al Rayo Femenino, que claro, el año pasado descendió de Primera División y este año estamos haciendo un equipo para clasificarnos otra vez. Excelente, Rosario, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que estabas en el Valencia y ya tenías varias temporadas jugando con ellas, ¿cómo fue esa experiencia que viviste y cómo te sirvió para tener ahorita cómo enfrentar y cómo encarar esta nueva aventura? Bueno, al final llegué con 15 años al Valencia, al filial, que también era abierto, todas mis compañeras eran mayores, estuve tres temporadas en las que aprendí muchísimo, teníamos una ciudad deportiva que se prestaba, pues eso, con el gimnasio a todo meter, con ocho o diez campos para desarrollar nuestro fútbol, al final creo que pude utilizar todas esas herramientas que me daban para sacar mi mejor versión, aprender y crecer día a día y bueno, llegó el punto en el que tenía que crecer, pegar alas para seguir avanzando y nada, estoy muy agradecida con el Valencia por estas tres temporadas y todo lo que yo conllevo. Y sobre todo ahora, ¿no? Que estás en un primer equipo, más allá de que hayan descendido y que ahorita van a buscar precisamente regresar a la primera Iberdrola, pero es una nueva experiencia para ti porque vas a ser parte de esa primera plantilla con jugadoras que ya no estaban en primera división, así que háblanos de cuáles son tus expectativas. Bueno, yo creo que se lo dije al míster hoy, que yo venía por todas, quería ser parte de ese once inicial, quería aportar al equipo y más de ahí, pues, trabajar todos los días y seguir creciendo. No sé, creo que es una nueva etapa en la que ya dejo de ser parte de un filial y en la que me convierto en protagonista, por así decirlo. Entonces, por eso también estoy muy contenta. Y cambias de ciudad también, Rosario, creo que eso es importante. Y otra cosa clave que me mencionaba era que tú querías que el equipo, el que fueras, te diera también por ahí mismo esa oportunidad de poder seguir estudiando. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, bueno, en Valencia, pues, terminé mi colegio, empecé a estudiar psicología. Ahora, pues, Melisa, te tengo como referente también, que voy a estudiar periodismo. Y, bueno, nada, en Madrid también ya he vivido. Cuando estuve con el Madrid CFF, que clasificamos a la nueva categoría Reti-Berdrola. Y, bueno, es una ciudad que para mí fue la primera ciudad a la que llegué en España y creo que le tengo mucho cariño. Volver va a ser para mí, pues, súper importante el volver a mis raíces, por así decirlo, donde crecí con 15 años, solita me vine a los cuatro meses, ya después llevo mi mamá. Pero, bueno, feliz y con ganas de también continuar con los estudios, que yo creo que es parte fundamental de esto. ¿Cuánto tiempo llevas ya estudiando psicología? Psicología empecé el primer curso. Después vi que no era lo mío, que no me veía de cara al futuro. Y entonces, bueno, al final lo que estudies tiene que ser algo que te apasione, que te guste. Y, bueno, por eso el periodismo yo creo que me va a caer muy bien. Te gusta leer mucho, Rosario. Cuando estábamos en Monterrey hablabas de que estabas leyendo muchos libros y demás. Y creo que eso es vital y es muy importante la parte intelectual también en un futbolista. Le abre muchísimo más la mente. Sí, bueno, al final el fútbol se trata de tomar decisiones. Entonces, por eso también compagino los estudios con el fútbol. A la vez, pues leer, como estaba en Valencia, pues aprendí el valenciano, que es muy parecido al catalán. Entonces, me estaba leyendo un libro de Aitana Bonmatí, que es una referente aquí en España, que es catalana. Y, bueno, nada, libros que me ayuden a crecer y que los pueda utilizar en el día a día. Con el Rayo Aitano, ¿por cuánto tiempo firmas? ¿Cómo es más o menos la condición del contrato? ¿Tú tienes pasaporte español también o entras así como...? No, bueno, mi papá es español. Entonces, eso me abre muchas más posibilidades a mí. De momento, nada más firme por una temporada. Quería ver qué se presentaba esta temporada. Quería, pues eso, no limitarme, pero sí un corto plazo y poder utilizar al Rayo también como un trampolín, ¿no? De, ok, estoy en segunda división, voy a jugar contra el Barça B, voy a jugar contra el Sporting y contra muchos equipos que la temporada bajaron de primera división. Y, bueno, de aquí para adelante, pues, seguir mirando hacia el futuro, ¿no? Con la selección, Rosario, también vienes a tener esa oportunidad de debutar en eliminatorias en Monterrey. Y está todavía, pues, el sueño vivo de ese repechaje en febrero. Me comentabas que también querías, obviamente, mantener ese ritmo de cara al repechaje. Pero, más allá de eso, hablamos desde la selección como tal. ¿Cómo ves esas posibilidades que se tienen en Nueva Zelanda? Bueno, seguimos creyendo que este es el camino, que no ha sido un... Bueno, nos tocó ir al repechaje. No, no. Creemos que, pues, si Dios ha querido que las cosas fuesen así, tenemos más tiempo para prepararnos, para ir mejor y para pelear por ese puesto, ¿no? Ahora me imagino que a lo largo de esto que nos queda, estos siete meses, tendremos varios amistosos internacionales, en los que claramente, pues, Dios primero esté convocada, pueda, pues, aportar lo poquito que estoy aprendiendo acá. Y, nada, justo había hablado con Nacho, porque da la casualidad que está aquí en Madrid. Lo invité a la firma, lastimosamente no puede estar, pero, bueno, dentro de poco me reuniré con él y hablaremos también de cara a este próximo repechaje. Excelente, Rosario. También la importancia, y tú lo has hablado, el apoyo de tu familia, ¿no? El apoyo de tus padres, de haberte dejado ir tan chiquita, primero a Costa Rica, con esa prisa, luego a España, 15 años, como tú lo dices. Háblanos de ese apoyo de tu familia y lo vital que ha sido para este inicio de tu carrera. Bueno, yo creo que mi mamá ha sido pieza fundamental. Mi papá la otra vez se llevó todo el mérito, pero mi mamá fue la que me dijo, oye, Costa Rica, que está aquí al lado, y después, ¿quieres ser futbolista profesional? Pues a España, ya que tienes la doble nacionalidad. Ahora mi mamá, pues, está en Valencia, me he dejado otra vez sola aquí en España, pero obviamente con mucho más bagaje de haber vivido sola, de haber, pues eso, tenido muchas experiencias fuera del país sin ella, y entonces, bueno, yo creo que mi mamá siempre me lo dice, ¿no? Los estudios siempre van a ser lo único que te puedo dejar. Entonces, tú estudias, juegas fútbol, diviértete, sé lo que tú quieras hacer, pero ten presente eso. Muy bien, Rosario, también, por último que me cuentes y que hablemos de eso que es tan difícil para muchos jugadores, y hablando de Panamá en específico, a la hora de ir al extranjero, ¿no? ¿Cómo manejar esa situación de estar lejos de su familia, de estar lejos de sus amistades, de poder enfocarse al 100% en el objetivo que tiene la parte deportiva, para que eso no trunque, de cierto modo, también su carrera? Claro, bueno, eso en Panamá, en cualquier sitio, yo creo que pasa. Sin duda, es muy difícil despegarte de las personas que quieres. Te digo yo que estuve tres temporadas en Valencia, mis amigos con los que terminé el colegio, mis amigas de fútbol. Al final, pues, yo creo que es simplemente estar enfocado en qué es lo que quieres, cómo lo quieres hacer, tener un plan de acción, saber que la gente que te quiere, te quiere en tu mejor versión, quiere lo mejor para ti, y si lo mejor para ti es estar fuera, pues, aferrarte a eso y seguir tus sueños, ¿no? Excelente, Rosario. Bueno, ya para ir también terminando, quiero que le mandes un mensaje a todos los panameños que las pudieron ver ahorita en el premundial y que sigan ahí presentes apoyando el fútbol femenino, no solamente a los fanáticos, sino a todo el entorno, ¿no? Que puede ayudar a hacer crecer el fútbol femenino en Panamá. Bueno, es un mensaje para toda la fanática panameña, extranjera, quien seas, el fútbol femenino necesita de ti, necesita que nos apoyen. Ahora, en este momento de auge en el que estamos, estamos confiadas y amente en que estamos en el camino en el que tenemos que estar. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apostando por nosotras, por los nuevos cambios que vienen, y, bueno, vamos a dar lo mejor para dejar a Panamá en lo más alto. Muy bien, ahí conversación especial y la primicia, porque hay que decir que es la primera entrevista que Rosario da después de esa firma con el Rayo Vallecano. Muchísimos éxitos, Rosario. Las máximas bendiciones para ti. Bueno, que este solamente sea el principio de una gran carrera. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. 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 Adiós.